Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano, y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Audiencia Nacional de España, reactiva investigación sobre cooperación del gobierno venezolano en la alianza entre los grupos terroristas FARC y ETA. Lo que no puede ser es que un presidente de una nación esté protegiendo y amparando a los asesinos de otra nacionalidad de otro país. El próximo jueves, el magistrado Eloy Velasco, quien ha liderado la indagación en los últimos dos años, recibirá nuevas pruebas por parte de la portavoz del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Consuelo Ordóñez. Como ciudadana, quiero colaborar con la justicia, facilitar una información que puede ser muy necesaria para la investigación que está llevando el juez Velasco. La nueva evidencia apunta a una serie de informes que fueron redactados por un militar del país bolivariano, que desde prisión ratifica haber sido testigo de los entrenamientos de ETA y FARC en territorio venezolano. Hay más testigos y hay más pruebas en este sumario. Esta es una más. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Desde Valencia, España, la portavoz del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Consuelo Ordóñez, revela en exclusiva el contenido completo del testimonio que entregará a la justicia española el próximo 15 de noviembre. Desde Madrid, el senador del Partido Popular, Dionisio García Carnero, explica los alcances de las denuncias y critica la poca colaboración que ha prestado el presidente Hugo Chávez en las investigaciones. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. La noticia. La justicia española revivió uno de los casos más intrigantes sobre el accionar criminal del terrorismo internacional en Europa y América Latina. La noticia. El próximo 15 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, reactivará la causa sobre los nexos entre grupos terroristas ETA, las FARC e integrantes del gobierno del presidente Hugo Chávez. El punto clave. Paradójicamente, la investigación de la Audiencia Nacional vuelve a generar interés ahora cuando la banda separatista ETA completó un año sin acudir a la lucha armada y sus señalados socios colombianos. Las FARC inician una discusión para un acuerdo que permita terminar el conflicto con el gobierno colombiano en un encuentro previsto para la próxima semana en La Habana, Cuba. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación al Estado. La paz no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, económicas y militares. Nuestro puerto es la paz, pero no la paz de los vencidos, sino la paz con justicia social. La noticia, el 15 de noviembre, el juez Eloy Velasco recibirá la declaración de la portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Consuelo Ordóñez, a quien ETA asesinó a su hermano en 1995. La ciudadana española viajó a Caracas por su cuenta para entrevistarse con el exmilitar Milton Revilla, quien le habría revelado datos desconocidos de los nexos entre ETA y las FARC en territorio venezolano y que estarían escritos en numerosos informes redactados por el propio Revilla. La justicia española pretende que el gobierno venezolano le entregue copia de dichos documentos para aportarlos a la causa que investiga el juez Eloy Velasco. Entre otras aportaciones, la intención del oficial venezolano de declarar como testigo protegido en la causa en la que el juez Eloy Velasco investiga las conexiones entre los dos grupos terroristas vasco y colombiano. Ordóñez ha explicado que el oficial venezolano, un mayor ya retirado, que fue comandante de la base de protección fronteriza BPF en el límite entre Colombia y Venezuela, redactó numerosos informes que ponen de manifiesto la existencia en suelo venezolano de campos de entrenamiento de etarras y cómo estos campan por el país a sus anchas. El punto clave, el programa La Noche lleva más de dos años desentrañando los supuestos vínculos entre los grupos terroristas FARC y ETA, su aparente presencia en territorio venezolano y sus posibles enlaces con funcionarios del gobierno de Hugo Chávez. La jefe de investigaciones del programa La Noche, Harriet Hidalgo, le ha seguido la pista a cada uno de los momentos clave de este caso que ha sido noticia en Europa y en América Latina. El 3 de marzo de 2010, nuestro equipo periodístico fue el primero en publicar el contenido completo del documento realizado por el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, quien, en esa ocasión, mediante un auto de procesamiento ordenó la captura de seis integrantes de la banda terrorista ETA y de otras seis personas que pertenecerían al también grupo terrorista de las FARC. El auto fue producto de meses de seguimiento de las autoridades españolas. El juez Velasco aseguró que desde 1993, ambos grupos criminales, FARC y ETA, realizaban entrenamientos en las selvas venezolanas, frontera con Colombia. Informaciones de grupos especializados policiales y la colaboración de exintegrantes de ETA fueron motivo suficiente para que el juez Velasco comenzara la persecución contra esos grupos terroristas. ¿Qué dice el expediente de Autogabardina? Informaciones recolectadas durante meses por cuerpos especializados de investigación dan cuenta de contactos, acercamientos y encuentros de ETA y FARC a partir de 1993. Este es el principal aparte de uno de los documentos prueba, pieza clave en la investigación del juez español. Contacto muy interesante, siendo la disposición de ellos total. Estaban muy contentos del trabajo conjunto de otras ocasiones, de la aportación de otros compañeros nuestros y ellos se mostraban dispuestos a este tema. En marzo de 1999, según Dafe, el mismo expediente de la Audiencia Nacional de España, las detenciones a integrantes permitieron a los investigadores destapar también los secretos y movimientos de las FARC en su país. El llamado Asunto Gabardina La detención en marzo de 1999 en París de los dirigentes de ETA, en posesión de un documento titulado A. José Bilduma, narraba actividades de miembros de ETA con explosivos y armas en la selva venezolana colombiana, en las que el miembro de ETA, José Ignacio Echarte, junto con otro segundo miembro de ETA, no identificado, solicitaban autorización a la organización para efectuar pruebas en Venezuela, consistentes en el lanzamiento de proyectiles del tipo granadas o morteros dotados de 40 kilogramos. Curiosamente, esta prueba coincide con un correo perteneciente al abatido cabecilla de las FARC, Raúl Reyes, conocido meses después. Correo escrito por alias Timo León Jiménez, alias Raúl Reyes, febrero 7 de 2002. Esta semana me mandó unas propuestas para intercambiar cursos con la ETA, surgidas de una reunión que tuvo con un delegado de ellos. Cuando le dije que eso no era de nuestra competencia y que este tipo de reuniones había que consultarlas primero, resultó diciendo que era Olmos el que lo había mandado y que él pensaba que era un camarada del partido, que se dio cuenta que era extranjero, hablando con él por el acento. De otro lado, en el expediente, el juez señala que este hombre, Arturo Cubillas Fontán, es el jefe de la banda terrorista ETA en Venezuela. El presunto ETA fue deportado en 1989 a ese país suramericano, después de ser expulsado por el gobierno de Francia. En el 2005 fue designado paradójicamente por el presidente Hugo Chávez como funcionario del gobierno en el Ministerio de Agricultura y de Tierras. Ahora el caso vuelve a tomar rumbo con el llamado a declarar a Consuelo Ordóñez, directora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, quien mantuvo un encuentro con uno de los militares venezolanos que tendría información clave para la investigación.